Señoras y señores, miembros de las comunidades extranjeras, señor diputado provincial, mandato cumplido, amigos de las distintas instituciones bomberiles, señoras y señores, todos, bomberos voluntarios de Zahate. Ayer cuando tuvimos el honor de poder, nada más ni nada menos que votar una ordenanza que, como bien decía el señor Pedro Ríos, fue lógicamente unánime, querido don Pascual, yo pensaba lo siguiente, hay muchas veces que hay títulos de nobleza, cargos públicos, profesiones, etcétera, que le dan a uno la posibilidad de anteponer a su nombre un prefijo que denote cuál es su situación. Pero no hay ningún título que a uno le diga que debe ser llamado dom. Y yo hoy realmente quiero decirle, don Pascual, que la vida de entrega, de amor al prójimo, de búsqueda al bien común, lo ha hecho el merecedor, no de un título que el Consejo Liberante le pueda dar de Ciudadanos Ilustres, sino realmente de don Pascual. Nos honra saber que hoy las sirenas de cada uno de los móviles, la llamada de la sirena del Guardión Central 11, se cambian por los aplausos de la gente. Nos honra saber que hoy las luces de las llamas que ustedes tantos tiempos apagó se muestran en luces de las cámaras para mostrarles a cada uno de los arteños lo que es usted como ejemplo de vida. Por eso, no es casualidad que una institución a la que usted ama, vive, a la que le dio vida, a la que le entrega su vida todos los días, haya sido el que haya promovido esta cuestión de Ciudadanos Ilustres. No es fácil estar tantos años en una institución y después ser reconocido por propios y ajenos. Y eso es el orgullo, el orgullo de la familia que está por allí presente y que recién mencionaron desde el propio día de su matrimonio. No es fácil esto. Por eso nosotros, yo decía ayer que lo que queremos decirle después de un fuerte abrazo y un saludo tan cordial es que permita, por favor, que nos podamos copiar de usted para que todos los que tenemos alguna función pública o simplemente tengamos la vida de todos los días como vecinos podamos tener un poquito de su grandeza. Muchas gracias. Invito al señor presidente del bloque Nuevo Zárate, señor Rodrigo Javier García Otero. Presidente del bloque Peronismo Federal, arquitecta Silvio Cochino, si es tan amable. Gracias. Buenos días, señor Intendente, señor Presidente del Consejo, autoridades civiles y militares, amigos de todas las instituciones, vecinos y vecinas de Zárate, el DOPASCUAL. Desde nuestro bloque de la Unión Peronismo Federal, nos sentimos sumamente orgullosos de haber podido estar presentes y de haber acompañado la declaratoria como ciudadano ilustre de nuestra ciudad. Realmente es premiar el esfuerzo de un héroe anónimo, de una persona común de nuestra comunidad que al frente de una institución ha entregado su vida para cumplir con su deber. Permítame agradecerle que es usted un ejemplo para todos aquellos que al frente de instituciones, de todo tipo de instituciones, culturales, sociales, las dedicadas a la salud, todas, es un ejemplo porque todos tratamos de entregar en cada una de nuestras instituciones nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias y al mismo tiempo quiero estar con los bomberos voluntarios que desde el año 1913 nos vienen acompañando y que ya próximos al centenario forman parte de nuestra historia viviente. Esperemos realizar realmente un muy buen aniversario cuando cumplan los 100 años y recordar que siempre la comunidad tiene una deuda pendiente con ellos que es necesario saldar entre todos. Gracias. Señor Presidente del Bloque Partido Socialista, Manuel García Blanco, si están a mal. Muy buenos días a todos. Señor Intendente Municipal, señor Presidente del Consejo Deliberante, señores concejales, autoridades eclesiásticas, civiles, militares e instituciones, señor Viceconsul del Reino de España, invitados, Cuerpo de Bomberos y el señor Don Pascual y su Papa que hoy nos reúne para hacer este homenaje a un ciudadano ilustre que nos ha demostrado a través de su vida cuál es el rol activo de un ciudadano. Creo que desde hace mucho tiempo él decidió dejar de ser un simple habitante para convertirse en un ciudadano, de los cuales creo que la mayoría está aquí presente. Entendemos por ciudadanos aquellas personas que se comprometen con la realidad que les toca vivir, que se comprometen con las instituciones que hacen grande a una comunidad. Las personas que a través de su labor silenciosa le dan vida a este tejido social de nuestra querida ciudad. Creo que es un ejemplo junto a Bomberos que también está aquí presente con nosotros que le han dado la vida a este Cuerpo de Bomberos, a esta asociación. Y aquí dentro de las asociaciones que hoy nos representan también cuánta gente estará llevando adelante estos ejemplos. Creo que hoy en la figura de Don Pascual y su Papa tenemos la figura representados a todos aquellos vecinos que están dando su vida por una institución. Creo que esto tarde o temprano va a servir de ejemplo para que otros habitantes pasen a la categoría de ciudadanos que queremos con ese compromiso que va a hacer que nuestra patria, que nuestra provincia y nuestra ciudad sea cada vez mejor, cada vez con más integración. Así que creo que en la figura de él y de su familia en la cual me enorgullece de ser vecino de ellos y veo que el ejemplo que marca Don Pascual lo ha hecho también con toda su familia. Realmente es un motivo de alegría estar aquí hoy festejando este aniversario de un cuerpo de bomberos de los más antiguos de nuestro país y estar con la historia viviente de todo lo que ha sucedido en estos años. Hoy tenemos a Don Pascual que nos puede relatar exactamente todo esto y creo que sí es un extraordinario ejemplo para que el cuerpo de bomberos activos y la reserva y el cuerpo de cadetes hoy tenga alguien en que mirarse y hacia dónde ir. Creo que estos son los hombres que nos hace falta a nosotros en esta comunidad que creo que debe haber muchos y gracias a ellos vamos a poder tener un futuro mejor, una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y siempre con este ejemplo que también va a los valores. Los valores que a veces añoramos y que a veces se pierden con el correr del tiempo y que creo que el pueblo argentino está empezando a rescatar. Creo que nos vamos a unir en valores y hacemos muy bien desde el puesto que nos toca cada uno de ustedes resaltar a aquellas personas que han sido inclaudicables en sus valores a través de la vida. Así que vaya de nuestro bloque del Partido Socialista el sentimiento de este agradecimiento por el ejemplo que hoy nos brinda Don Pascual con su Papa al cual estamos eternamente agradecidos y le queremos dar nuevamente un buen aplauso para toda su trayectoria de vida. Muchas gracias.